El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión, ANTV. El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión, ANTV. El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión, ANTV. El segundo programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión, ANTV. El segundo programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión, ANTV. El segundo programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión, ANTV. El segundo programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión, ANTV. El segundo programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión, ANTV. Yo sí pienso que nosotros también tuvimos, digamos, que apoyar a nuestra Selección Colombia, hablando a propósito de la Copa que se acaba de terminar y que de pronto nos dejó un descontento, Carolina, de pronto nos dejó un descontento y también, digamos, los comentarios de muchas personas que dicen, también los expertos, que de pronto los muchachos no lo dejaron todo en la cancha, pero yo sí pienso que los deportistas, como dice usted, a nivel general han hecho una excelente representación de Colombia. Sí, señorita, estoy totalmente de acuerdo. Y pues, ¿qué nos queda ahora con la Selección Colombia? Apoyarlo y que, bueno, nos vaya muy bien en las eliminatorias al próximo mundial. Estamos en eso por ahora, es lo que hay. Prepararnos. Prepararnos. Para prepararnos. Y claro, además, pues, yo pienso que nos han dado también muchas alegrías, no hay que ser tan injustos. Totalmente, totalmente, en las buenas y en las malas. Eso es como un matrimonio, ¿no? En las buenas y en las malas. Exactamente, es la hinchada y la selección es como un matrimonio. Sí, sí, tal, es una comparación bien. Sí, señorita. Bueno, arrancamos hablando de nutrición y vamos a hablar de la nutrición de los abuelos de la casa, porque ya está aquí nuestra nutricionista de cabecera. Vamos a hablar un poco de esta información y vamos a tratar ese tema tan interesante en nuestra sección. A tu salud. Ya está aquí con nosotros la doctora Luisa Fernanda Arias. Doctora, bienvenida a Expresión de lo Nuestro. ¿Cómo está? Buenas tardes, niñas y buenas tardes, televidentes. Muy bien, muchísimas gracias. Doctora, hablar de un tema supremamente importante, digamos, en el tema de nutrición y es la alimentación, o como se dice, la debida alimentación para las personas mayores, para nuestros abuelitos o las personas de la tercera edad. Sí, este es un tema importante porque ya sabemos que los adultos mayores empiezan más o menos a partir de los 60 a 65 años, entonces creo que en todas nuestras familias hay alguien que superen estas edades y ahí hay que darle una importancia a la alimentación, principalmente en el consumo de algunos nutrientes, específicamente la proteína. Hemos dejado a un lado el consumo de carne, de pollo, de huevo, que porque les cae mal, que en la noche solamente comamos un café con una tostada y en que el desayuno una arepa o una tostada y un chocolate y ya, y la proteína a donde la estamos dejando. O sea que en ese sentido, cuando a los abuelitos les damos que la tostadita o que las migas, que les encantan también las miguitas, estamos malnutriéndolos, porque no les estamos dando la alimentación adecuada, sobre todo antes de dormir. Exacto, les estamos limitando el aporte de nutrientes que es importante para el mantenimiento de su salud, tanto física como emocional y como mentalmente, ¿por qué? Porque la proteína es la que nos va a ayudar a mantener la masa muscular y cuando hay deficiencia de proteína en la dieta, pues empezamos a perder nuestros musculitos, que es normal, a partir de los 60 años las mujeres vamos perdiendo masa muscular y los hombres a los 65 años. Y imagínense, si es un proceso de envejecimiento natural de nuestro cuerpo el perder proteínas y si nosotros además no se la damos, entonces estamos acelerando más esa pérdida de masa muscular que se va a ver reflejado en la pérdida de funcionabilidad. Cuando yo hablo de funcionabilidad es que el abuelito ya no sea capaz de pararse por sí solo o amarrarse el zapato o el paso que antes daba en cierto tiempo ya le va a costar más trabajo. Entonces, eso es el primer error que para mí cometen las familias en la alimentación del adulto mayor. Precisamente, doctor, también una de las inquietudes que de pronto surgen en muchas familias y es el tema, digamos, de la leche como tal. Dicen que, algunas personas dicen que es necesario que los abuelitos o los adultos mayores empiecen a consumir mayor, digamos, cantidad de leche por el tema de los huesos. Otras personas dicen que también es contraproducente por el tema de los cálculos. ¿Qué tan cierto o qué se puede decir de esto? Mira, eso todo depende del estado de salud de nuestro adulto mayor y la formación de cálculos por oxalatos de calcio no tiene nada que ver la leche. Entonces, ese es un primer error que cometemos y no porque nosotros lo hagamos así, sino es mala información desde el mismo médico. El mismo médico es el que se lo quita y resulta que los cálculos no se forman por oxalatos de calcio, no son dados por el calcio de la leche, sino por oxalatos de calcio en los alimentos, que es muy diferente al calcio. Y lo otro es que sí les debemos dar más aporte de alimentos fuente de calcio, vitamina D, porque los huesitos necesitan mantener su densidad ósea, pero si el abuelito por X o Y motivo no tolera la lactosa o tiene problemas de alergia a la proteína de la leche, pues hay formas de suplírsela dándole leche de almendra, leche de soya, leche de arroz. Que, por ejemplo, el Charmendra tiene casi que los mismos propiedades de la leche de vaca, sin generarle esas alteraciones gásticas, digestivas que le produce a veces la lactosa a la leche. Hablemos de esas opciones, de esas alternativas, que cuando un producto que ha sido abanderado de la familia, como es la leche y que tiene tantos nutrientes y todo que ver en la buena alimentación, hay que suplirlo, como usted decía, por ejemplo, por leche de soya. Cuando ya entramos a cierta edad, es mejor ir cambiando algunos alimentos, o sea, no eliminarlos del todo, pero tratar de buscar ciertas alternativas que igual nos cumplan con las necesidades, pero que no nos hagan daño. Mira, eso va a depender de la salud de nuestro abuelito, porque tengo abuelos de 80 años que toleran perfectamente la leche, ¿por qué se la voy a quitar? O sea, hay que tener en cuenta eso primero que cualquier otra cosa. Y si ya el abuelo empieza a decirle a uno el acompañante, o el hijo, el familiar, dice, mire, él toma leche y queda con gases, le da diarrea, entonces ahí ya sí buscamos una opción. Pero definitivamente es un plan B. El plan A es darle la alimentación completa, equilibrada. ¿Qué de pronto tendríamos que venir a reducir en el abuelito? Pues la actividad física de él se disminuye, ¿cierto? Sus funciones vitales ya están mucho más reducidas, o sea, ya no están en formación, no están en crecimiento, no están en actividad. Entonces podemos reducir el aporte total de energía, que lo podemos disminuir en el aporte de grasa y en el aporte de azúcar. Pero los demás nutrientes se los debemos dejar de igual forma que si estuviera en una etapa adulta. Doctora, también digamos como de la cantidad, o más bien de como las porciones adecuadas a la hora pues de las comidas de los adultos mayores, hablando pues del desayuno, el almuerzo y la comida. O sea, las porciones, porque hablamos que tenemos en mi casa también en particular que uno conoce a los abuelitos glotones, ¿no? Que son los que quieren comer, quieren que les den más y también es contraproducente. Repetido, total, son repetitivos y eso es contraproducente para las personas que sufren de diabetes, hipertensión. Pues en ese caso, la porción adecuada para mantener como un equilibrio para lo que estas personas de la tercera edad necesitan. Mira, en el desayuno le podríamos dar una porción de proteína, que puede ser un huevo o una tajada de queso, más o menos una porción de 30 gramos o dos lonchitas de las delgaditas, una porción de harina, puede ser una arepita, una tostada y su bebida láctea. Y si queremos incluirle, por ejemplo, ellos se levantan muy temprano y entonces ellos están acostumbrados a los tragos. En los tragos podemos aprovecharle una porción de fruta y luego ya le damos su desayuno. Debemos darle una alimentación fraccional, es decir, más o menos cada tres, cada cuatro horas, darle algo pequeño para que él sienta que se le está dando comida, pero nosotros ser los que le controlemos que le vamos a dar. Entonces, tipo nueve o diez de la mañana, dependiendo de la hora que haya desayunado, le podemos dar una porción de fruta o le podemos dar un vasito de yogur. Ya a la hora del almuerzo, a ellos les encantan las sopas, además que por los cambios que ellos tienen, fisiológicamente, ellos van perdiendo dentadura, la sensación de dulce o de salado, a algunos se les aumenta la necesidad del dulce, a otros la de salado. Ellos, por ejemplo, van teniendo sequedad bucal, una cosa que se llama serotomía, entonces tenemos que empezar a jugarle con la textura de los alimentos. Entonces, la sopita es muy importante. Le damos una tacita pequeña, no una tazota, sino una con un cucharón del de servir. Le podemos dar la porción de carne, que sea el tamaño de la palma de la mano, sin incluir los dedos, obviamente del abuelito al que le vamos a servir. Una porción de verdura, una harina y le damos el juguito. Se lo tenemos que dar ahí, por lo que les digo, ellos tienen mucha sequedad bucal, ellos tienen que estarse remojando y las comidas mejor que sean mojaditas, como tipo de salsuditas, bistecitos, como ese tipo de cosas, pero no tan secos, porque ellos se atoran muy fácil. A la mitad de la tarde le puedo dar, no sé, le puedo dar una barrita de cereal, con un vasito de leche, si no le he dado yogur, le puedo dar frutica picada con yogur, le puedo dar un cafecito con una tajadita de queso, y ya en la noche puedo hacer algo similar al desayuno, o le puedo dar la sopita del almuerzo con la porción de proteína, carne, pollo y si quiero verdura, y el abuelito queda supremamente bien alimentado. Creo que son muchas comidas. No, pero como seis. La idea es que coma mínimo, por lo menos tres comidas principales, desayuno, almuerzo y comida, y dos o tres comidas intermedia, mañana, mañana, media tarde, entonces yo les decía los tragos, entonces ponerle la frutante, por lo que ellos se levantan muy temprano, acuérdate que ya ellos van durmiendo menos cinco horas, ellos duermen muy poquito, entonces se levantan y son mirando a ver qué come, y hay que tener en cuenta que hay algunos abuelitos que se les olvida que les dieron la comida, entonces llegan los hijos a preguntar, papá, almuerzo, aquí en esta casa no me han dado ni desayuno. Sí, se vuelven así, entonces ellos se van perdiendo un poquito en el tiempo, en el espacio, y sienten que lo que le dieron de comida fue como el día anterior, y ellos como que van perdiendo la noción de que acaban de comer. Y mentira que sí le han dado, pero a él se le olvidó. A él se le olvidó. O quiere seguir comiendo. Sí, eso es muy común, pues esa es la demencia senil, y eso le pasa a casi todos los abuelos, entonces pues hay que tener un poquito como de paciencia, y tener una persona que esté muy pendiente de sus momentos de alimentación. O sea, vuelven como tercos, ¿no? Sí. Para repetir, no me dieron, no me sopan poquito, qué humillación total. Entonces vuelven a ser como unos niños. Exacto, es tener otra vez un niño en casa, y muchas veces hay unos que les da por no comer, y hoy estoy en huelga de comer, hoy no voy a comer, porque también solemos irnos al otro extremo, o sea, empezamos a restringirles tantas cosas, porque el médico que porque está hipertenso, o que porque tiene gota, o porque tiene cualquier otra serie enfermera, le empiezan a restringir muchos alimentos. Y si ya tiene 85 años, y lo que le gusta es un chicharrón, o le gusta un patacón, y se lo quitaron del todo, entonces ellos hacen huelga con la comida, con lo que le están dando porque no le gusta, para que le den lo que les gusta. Entonces yo a veces lo que les digo a los cuidadores que van, digo, por favor, no sean tan estrictos, denle ocasionalmente lo que a él le gusta, o lo que a él le pide, porque pues es que ya uno después de 85 años, ¿qué le van a restringir? O sea, obviamente el cuerpo es una máquina, y ya está deteriorada, ya hay cosas que no le están funcionando, pero por más que se la cuiden, eso no le va a mejorar. Así la restringía tratado. Sí, entonces no es dárselo todos los días, ni darle una cantidad exorbitante, pero sí darle ocasionalmente lo que al abuelito le apetece. Y también le disminuyen la sal, le disminuyen el azúcar, y hay abuelitos que son muy dulces, muy salados, entonces cuando ya van empezando a percibir que en la comida no está lo que a ellos les gusta o no saben cómo ellos están acostumbrados, entonces ahí viene la huelga o se enojan, porque es un sabor que nunca han percibido, y los sabores igual cuando se los cambian a uno abruptamente también tienen consecuencias, ¿no? Sí, uno rechaza. Le apereza comer. Sí, exacto, y que le pongan una comida simple, sin sabor a nada, a nadie le gusta, insípida, eso pues es como un plato sin color, o sea, un plato todo blanco, el arroz, el pollo, de una papa cocida, todo blanco, ¿a qué le llaman la atención? A nadie le llaman la atención, entonces también hay que jugar con los colores, con las texturas, con los sabores, entonces si no le voy a echar sal, pues condiméntele con cebolla, con ajo, con cúrcuma, con jengibre, con tantas especies naturales que le dan un sabor rico a la comida sin aportarle el sodio que le tenemos que controlar y listo, es un poquito ser más creativos y ponerles corazón a la hora de prepararles. Es también como tema de consentirlos, es también como tema de ponerles como el truquito de amor a la hora como de cocinarles. Exacto. Ahí sí lo que decía Silvana, como vuelven a ser como unos niños, entonces la comida debe entrar por los ojos. Es correcto. Y debe ser muy vistosa. Y darles gusto en lo que a ellos de pronto les llama la atención, entonces ellos generalmente como van perdiendo la sensación de los sabores como neutros, ellos generalmente buscan un sabor muy extremo, fuerte o dulce o salado, entonces pues no quitarles, darle la opción de hacerle preparaciones de tortas y el paciente tiene problemas de azúcar, bueno pues le sustituimos el azúcar normal por una esplena, una sucralosa que me va a dar el sabor dulce sin aportarme azúcar y le puedo hacer una torta de zanahoria, de auyama y le estoy dando el dulce, algo nutritivo, pero le estoy dando el sabor dulce que él me está pidiendo. Total, además es que yo sí soy de las abanderadas que pienso que el dulce hace falta. Pues ya también digamos a cierta edad uno sabe que hay muchísimos gritos hablando también del tema del azúcar que creo que es como una de las enfermedades que más afecta a las personas de la tercera edad y que por supuesto me imagino yo tiene muchísimo que ver con los hábitos de vida y de consumo que tuvo cuando fue joven porque es que cuando no hay los abuelitos que se vienen a ver como todas las repercusiones, o por lo menos a mí siempre me dicen, usted que come tanto dulce entonces cuando ya tengas verdad va a sufrir de diabetes. O sea, es lo que uno se predispone, ¿no? A uno le predisponen muchas cosas pero no solamente el que uno coma mucho dulce o no, eso depende también del metabolismo de cada persona y depende del factor hereditario. Y pues bueno, y si yo me como el dulce pero yo soy muy activa, pero tengo una alimentación equilibrada, de pronto me como es un dulcecito en el día, pues eso no va a tener nada. Y si en el transcurso de mi vida yo he tenido un control de mi salud y han estado bien, pues no tengo por qué tener tanto miedo. Sí debo tener equilibrio en la alimentación, pero tampoco decirme nunca, no, no coma esto, no haga esto porque si usted come algo salado hoy mañana va a estar hipertenso. Eso tampoco es así. Eso no pasa desde la noche a la mañana. Es que todos los extremos son malos. Es correcto. Es saber, por ejemplo, el dulce, después del almuerzo, perfecto, pero no, pues que le dedique a la chocolatina, que el dulce, que el chicle, la banana, el bum bum bum, porque yo me imagino que también ese extremo es malo. Y ahora no, es más adelante, cuando tengamos más de 50, que se yo, que ya se empiezan a ver todas las enfermedades. Entonces es como tener controlados los extremos. Y me gusta mucho, pues, controlarlo un poco a la hora de ingerir. Porque también, doctora, hay casos de personas y de adultos mayores que es sorprendente y admirable además, que uno ve que llegan a los 85, 86, 87 años y no les duele, como el cuento ni una muela. O sea, uno los ve y son intactos, no sufren de ninguna enfermedad, no se cohiben de nada. Y esas son las personas que literalmente las personas dicen, cuando le doy una gripa se lo llevan, porque no les duele nada. Entonces también tiene que ver con el metabolismo de cada persona. O sea, no hay que generalizar. No hay que generalizar, pero eso es más la genética. O sea, hay personas que son longevos, hay personas que tienen un organismo muy saludable, por herencia, porque nunca han tenido una enfermedad. Y porque obviamente esa persona en su etapa de joven fue una persona que seguramente hizo ejercicio, tuvo un equilibrio en su alimentación, tuvo un equilibrio. Nunca quitó ningún grupo de alimentos, tuvo equilibrio. Se comía las cosas con moderación, de pronto no fue fumador, no consumió mucho licor, no trasluchó, porque todas esas cosas también influyen. O sea, uno cree que uno, por ejemplo, la gente de 20 a 30 años rompea mucho y tiene una capacidad de aguante y todo, pero pase los 30 y verá que usted ya no tiene la misma capacidad de todo. Entonces lo mismo ellos van teniendo. Y la persona que abusa mucho de eso, pues cuando llega a la edad va a estar un poquito aporreada. Se le pasa la cuenta de comer. Se le pasa la cuenta de comer que tomó mucho licor, pues va a llegar y va a tener un problema hepático, una cirrosis, o el que comió exagerado, pues sí se le puede subir la presión, o el que se excedió los azúcares y tiene alguna predisposición genética, pues se le subió el azúcar. Entonces eso ya es cuestión de tener como una alimentación balanceada y equilibrada en la etapa adulta-joven y pues sí que también los hábitos de alimentación en la infancia hayan sido buenos y que desde ahí se haya promovido a estilos de vida saludable como la práctica de ejercicio regular y el control del consumo de licor, el no fumar, que son factores que van a determinar la vejez bonita, la vejez saludable, la vejez de tantos prejuicios y tantas negaciones de que no coman, no hagan. Vejecinando los achaques, como dicen por ahí. Además, Carmen, es que yo pienso, doctora, no sé, que esa es la mejor forma de uno tener como supremo la vida, llegar a una oreja digna y saludable, ¿no? Exacto. No llegar como dicen por ahí las abuelitas, es que este achaque me va a matar, entonces dependo de mi hijo, pues antes, para entrar al banco, que es lo que más temen las personas. Pero es que eso se logra precisamente teniendo hábitos de vida saludables, alimentación sana, pues menos rumba, digamos no cero rumba, pero una moderada. Claro. En ese mismo sentido, hablando también, pues saliéndose un poquito de contexto, para los adultos mayores, eso en cuanto a los hábitos de comida saludable, como tenerlo balanceado, pero en ese mismo sentido se les recomienda a sus personitas, por ejemplo, caminar en las mañanas, pues sabemos que juntos no se han restringido algún tipo de deporte, pero si salir de un trotecito suave, una caminada, ¿qué se les recomienda? Bueno, yo soy una bandera de la actividad física, creo infinitamente en que el ejercicio es parte integral de cualquier proceso de mejora de la salud, o sea, es parte integral de cualquier tratamiento médico de la salud, entonces dependiendo su condición, ¿cierto? Si es un paciente que tiene su movilidad bien, bueno, salga a caminar, si está lúcido, si está bien, pues lo puede hacer solo en un lugar seguro, alrededor de un parque, de una cancha, en el conjunto donde viva, que pues que si se llega a caer, pues haya alguien que lo vea y que sepa de dónde es, de qué familia, de si lo va a llevar, ¿cierto? O sea, uno lo que les dice, no se vayan muy bien. Seguridad. Seguridad, que tenga un poquito de seguridad, pero si es una persona que tiene movilidad reducida, hay ejercicios sentados, aquí sentados podemos hacer ejercicios, yo les puedo decir, vamos a montar en bicicleta, acá sentado, ¿qué me cuesta a mí aquí hacer? ¿Cómo se estén haciendo bicicleta? Entonces, ese tipo de ejercicios se pueden hacer, obviamente alguien que los dirija y les enseñe cómo hacer y pueden hacer las terapias. Entonces, por eso yo estoy en desacuerdo total cuando el paciente me dice, el médico, yo no puedo hacer ningún ejercicio porque tengo artritis, porque tengo artrosis, porque soy muy... Yo le dije, entonces el médico lo va a dejar literalmente tuyo. No, o sea, él lo que le quiso decir es que usted no puede hacer cualquier tipo de ejercicio, obviamente no puede brincar, no puede saltar en un lazo, pues usted no se puede ir a subir en una bicicleta, a subir pues al roble, pues qué sé yo. Pero si hay algún tipo de ejercicio, por ejemplo, los ejercicios en agua, a las personas que están muy pesadas, que tienen problemas de columna, lo pueden hacer en una hora donde el sol, haya sol, pero que no esté tan fuerte, tipo 8 a 10 de la mañana, ejercicios de fuerza. Hay una enfermedad que nos da a las personas ya adultas, porque nosotros de 30, de 40, de 50, nos podrían dar, que se llama la sarcopenia. Y yo lo number al principio fue por la deficiencia de proteína, perdemos masa muscular, al perder músculo perdemos fuerza y al perder fuerza perdemos funcionalidad. Entonces, este momento, al persona que tiene sarcopenia, ya no es capaz de hacerlo, o sea, ya hay que ayudar. Ya está limitado a que tú le ayudas, o a que yo le ayude. A depender siempre. A depender de, entonces ahí es cuando se pierde la funcionalidad. Entonces, es lo que no debemos dejar que le pase a nuestros adultos mayores. Evitar llegar allá. Obviamente, todos vamos a tener hachaques, vamos a perder masa muscular, vamos a ganar grasita, porque es un cambio normal de la distribución corporal, pero que no perdamos la fuerza, que no perdamos la funcionalidad y mucho menos la independencia, porque es que perder fuerza es entre comillas o igual a perder independencia, porque ya vamos a necesitar apoyo. Y la idea es no permitirlo y eso se logra con una buena alimentación. Y con una actividad física regular. Entonces, los ejercicios de fuerza están recomendados dos veces a la semana. Fuerza es simplemente que yo sentada le dé unas botellitas de agua con arena y que les ponga a hacer ejercicios tan fácil y sencillos como subir y bajar, abrir los brazos, subir, que puedan mover y algo que les decía un poquito de peso, porque ellos va a llegar el momento que uno les puede mirar cómo está en su funcionabilidad y los puede apretar. Entonces, préstame tu mano. Entonces, yo le digo al abuelito y abuelitos que esto no es capaz de hacerlo. Entonces, ya no es capaz. Ahí uno se da cuenta de lo frágil. Eso ya es pasar a otra enfermedad que se llama la fragilidad. Ya no tengo ni fuerza de hacer esto. Entonces, es evitar que ellos lleguen allá porque eso emocionalmente les afecta totalmente porque ellos ya se sienten inútiles. No solo a ellos sino a toda la familia. Pero ellos, emocionalmente, yo hablo mucho con los abuelitos cuando dan la consulta y ellos emocionalmente se sienten súper tristes de no ser capaces de hacer cosas por ellos mismos. Hay que depender de otros. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias. Excelente recomendación. Ya saben, si los abuelitos quieren comer, pues déjenlos. La idea es que vivan sus últimos años libremente, plenamente y sobre todo bien alimentados para que no pierdan movilidad, fuerza y sobre todo lleguen a un estado de depresión que es lo que no queremos. Es lo que no queremos. Y una última cosita, antes de llenarlo de complementos nutricionales que es lo que suelen hacer los cuidadores y familiares de los abuelitos mayores, revisen cómo está comiendo, revisen lo que él puede comer y primero luchen a la comida natural que ellos la van a disfrutar más que que se tomen un tarro de complementos. Ya eso sea la última opción. La última. Y ya la última opción y porque ya sea recomendado tanto por el médico o por nosotros los nutricionistas. Muchísimas gracias. Bueno, ya es la doctora Luisa Fernanda Arias estuvo aquí con nosotros. Ya saben, hablando un poco de la alimentación de los adultos mayores es importante que ustedes revisen lo que están comiendo a los abuelitos en casa para que ellos no vayan perdiendo la fuerza y sigan comiendo lo que les gusta. Eso también va en nosotros, en los cuidadores, en la familia, en los hijos, en los nietos, darle también a los abuelitos como esa calidad de vida. Así que ya saben, esta fue nuestra sección A tu salud. Nos vamos entonces a nuestro primer corte de comerciales como siempre apoyando el talento quindiano, esta vez con Joseph Quintero. Ya regresamos. Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día, no quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás si fuiste mía. La voz popular del momento, Joseph Quintero. ¡Gracias! 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 Continuamos aquí en Expresión de lo Nuestro con nuestro programa el día de hoy y pues realmente un clima bastante delicioso aquí en la ciudad de Aramina porque no está haciendo tanto calor, está más bien fresquito y yo creo que a veces está bueno que haga fresquito porque cuando hace tanto calor entonces nos da dolor de cabeza, nos deshidratamos, tenemos que estar siempre con el paraguas, con una botellita de agua, con bloqueador solar. Así que ya saben, el día de hoy fresquito en la ciudad. De Armenesipa, ¿verdad? Claro que sí, claro, un clima excelente, además es que todos los extremos son malos, ¿no? Primero muchos días de calor, ahorita tenemos un día como frío, pero mejor porque estamos en el departamento del Quindío con alerta naranja en incendios forestales. Sí, total. A propósito, hacer un llamado a las personas para que... Hacer un llamado. Por ejemplo, a los fumadores. Hacer un llamado. No, no solamente, sino en ese sentido también a los campistas. También. Porque no sé si ustedes escucharon que a ocho horas del departamento del Quindío pero en el término del Parque de los Nevados se presentó una situación bastante especial ya que un campista dejó un pedazo de vidrio de una botella y eso generó un gran incendio forestal. Sí. El llamado para todas las personas es para que hagan esto de manera responsable. Ya saben, cero colillas, cero vidrios, porque esto va a ocasionar con las temporadas de verano incendios forestales. Sí, señorita, aquí están todos muy pendientes, cultura ciudadana, porque yo creo que es responsabilidad de todos. Los incendios forestales finalmente empiezan por una mala conducta ciudadana, así que ya está. Un llamado de atención a todas esas personas que nos ven a esta hora de la tarde en expresión de lo nuestro y continuamos con nuestro programa, Silvana. Claro que sí, Karen, un tema bastante interesante y yo sé que se le va a gustar mucho porque es la sección donde nosotras mostramos todo eso que nace desde la educafeteras del departamento del Quindío, además con líderes muy juveniles. Ya les voy a contar de qué se trata en Vitrina Cafetera. Y a esta hora nos acompañan Andrés Cifuentes y Mayra Alejandra Escobar. Ellos son los fundadores de la empresa MAC. ¿Cómo están? Bienvenidos a expresión de lo nuestro. Muy bien, muchas gracias, muy contentos de estar acá con ustedes. Bueno, Andrés, contarle a los elegantes que eso es una empresa que tiene que ver con el café y que ustedes son los fundadores y líderes. ¿De qué se trata? Bueno, nosotros fundamos hace dos años una empresa que se llama MAC Grupo Vending. Nos encargamos, somos operadores integrales de máquinas vending. Tenemos dos líneas. Una línea son las máquinas de bebidas calientes. Es como tú le decías, manejamos café en grano. Entonces, la máquina se encarga de prepararte un café pues en el momento que lo pides, directamente del grano. lo muele y lo sirve. Trabajamos con café de la región, del Quindío. Y la otra línea que tenemos son máquinas de snacks. Ay, me encanta. La máquina de snacks es la que uno cuando va a un hospital o a un banco está ahí y entonces se mete la monedita. Y le sale y le sale y le sale. Eso me encanta porque en los sitios menos esperados uno se encuentra la máquina y le salva la vida. Le salva la vida. Le salva la vida. Total. A propósito, ayer, bueno, estuve por algo personal todo el día en el hospital y no era capaz como de manejar la maquinita. Y era súper gracioso porque una señora se me acercó. Una señora ya era, no mamita, el billete se mete así. Usted le hunde a acá y yo, usted escoge el producto, lo marca y él cae. Bueno, eso me sucedió el día ayer. Les cuento mi anécdota, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, para contarle a los talentos la experiencia, por supuesto, en la trayectoria de estos dos años pero lo que ha sido experiencia en el departamento del Quindío a propósito de este tema. Bueno, contarles un poquito de MAC, que MAC es una empresa como ustedes ya dijeron que se inició por jóvenes, por jóvenes de la región. Es una empresa que ha ido creciendo de a poco, empezó simplemente con una máquina y es una idea salió de un congreso al que nosotros dos fuimos. Particiamos del congreso y salió la idea, empezamos con la idea y ya en este momento tenemos, pues aquí en el Quindío estamos empezando a trabajar, tenemos en Pereira, tenemos en el norte del Valle, nosotros somos quindianos, somos de acá de Armenia, pero pues ha ido creciendo con el tiempo y es una muy buena iniciativa porque estamos manejando el café de la región y estamos haciendo crecer la cultura cafetera. Impulsándolo además. Impulsándolo, eso es demasiado importante, la gente no sabe tomar café y estamos en la región donde deberíamos saber tomar café mejor que todo el mundo. Nosotros hasta la semana pasada tuvimos, antepasada tuvimos especial, pero la semana pasada también tuvimos aquí alguien que nos contaba acerca de eso, de la CIES, estuvo Silvana en Combia, en la Hacienda Combia y la estuvieron explicando que no todos los paladres perciben el café de la misma manera y hay que saberlo tomar como tú decías, hay que empezar como a generar esa cultura de tomar un buen café. Cada experiencia es única, ¿no? Exactamente. Para cada persona. Yo quiero que me cuenten algo, ya nos contaron que la idea nació en un seminario en el que ustedes asistieron y eran ustedes dos, en este momento ¿cuántos jóvenes hacen dar tema? Bueno, en este momento los jóvenes que trabajamos realmente somos nosotros, es una empresa familiar, es una empresa en este momento que se convirtió en algo familiar, ya quisimos involucrar a nuestras mamás, a una tía, a la hermana de Andrés, entonces todos trabajamos en conjunto, más o menos trabajamos cuatro jóvenes con esta empresa y somos siete en total, no somos muchos porque estamos apenas empezando, estamos creciendo y pues la idea obviamente es crecer más. Nuestro servicio lo prestamos a las empresas, o sea nosotros trabajamos en, cambiamos el servicio, ellos no nos cobran nada, nosotros no cobramos nada por el servicio, solamente ponemos nuestras máquinas en comodato y ya nosotros nos encargamos de toda la parte técnica, de mantener las máquinas full todos los días, que trabajen bien, de todo, de la parte, de todo lo que necesita la máquina nos encargamos nosotros. Un servicio mutuo, ¿no? Sí, nosotros nos trabajamos juntos todos los días. Andrés, contarles también los elementos de pronto de esa expectativa que tienen ustedes y digamos a dónde quieren llegar, ya sabemos que entonces es una empresa familiar, es algo más cercano, pero digamos qué quieren, dónde quieren llegar, qué es lo que piensan, cuál es el objetivo para esa empresa. Bueno, pues primero que todo es ser una empresa reconocida por el servicio y por la calidad. Nosotros en Colombia tenemos ciertos competidores y son empresas muy grandes con mucho capital, entonces no pretendemos ser la empresa que más máquinas tenga, ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es prestar siempre un servicio porque uno siempre se encuentra con que llega una máquina y le metió un billete y se trabó. Se lo tragó. Se lo tragó y se lo robó y uno dice esta máquina se roba la plata. Pero nosotros queremos romper con eso, siempre ponemos avisos de que nos llamen, nos hablen por WhatsApp, nos escriban y cuando una persona se contacta con nosotros que tuvo un inconveniente, queremos solucionarlo en el menor tiempo posible. Entonces la gente dice ah, qué bueno, si tengo un inconveniente con una máquina llamo y me lo solucionan. De inmediato. Ese es nuestro objetivo. Es en términos más bien de calidad y no cantidad. De calidad totalmente. Además estamos hablando de un negocio donde la inversión es muy alta porque cada máquina vale 20 millones o un poquito más, es muy costoso, entonces tener siete máquinas ya vale mucho dinero. Entonces hay que trabajar más duro para poder tener más máquinas que será lo que quisiéramos. Obviamente en nuestra visión está tener 50 máquinas a un mediano, largo plazo, esperamos tener eso y poderlos operar. No queremos que las máquinas que tengamos se nos salgan de las manos y empecemos a prestar un mal servicio. Esa no es la idea. Queremos que MAC sea sinónimo de calidad. Además es que es un punto muy importante, claro, lo que dicen ellos es prestar un buen servicio porque siempre queda descontento cuando uno se encuentra con una máquina y de pronto siempre se... Queda el error. Y con la ponencia y se empieza a perder la credibilidad. No, no voy a utilizar esta máquina porque esta máquina se me robó la unedita, se me robó... Entonces es verdad, es como generar esa credibilidad y fortalecerlo. Entonces en el departamento de Quindío las diferencias... Además, vitrina, cafetera, orgullo, son re jovencitos, Carolina. Sí, a propósito de eso, chicos, les iba a preguntar. Para nadie es un secreto que en la ciudad de Armenia, en el departamento de Quindío en general hacer empresas es muy difícil, es muy difícil por los costos de los interés, perdón, de los impuestos y tantas cosas que trae alrededor de empezar como una microempresa. ¿Cómo les ha ido a Sosa? ¿Cómo ha sido la experiencia desde que arrancaron? Hagamos como un balance. ¿Vale la pena hacer empresa aquí en el departamento? Pues yo pienso que sí vale la pena. Es más de uno arriesgarse y creer en lo que... en las ideas que tengamos. Sí es importante siempre uno capacitarse, informarse bien porque siempre tiene que ser todo bajo lo legal. Pero sí vale la pena, sí vale la pena porque hay que romper con el paradigma de que es difícil crear empresa, de que una cosa, de que lo otro. Nosotros nos arriesgamos, buscamos siempre hacer las cosas bien y tener inversionistas. Hay que... pues siempre... el problema siempre es la inversión al principio, pero si uno sabe contar, sabe hablar de lo que quiere hacer, pienso que las cosas se pueden dar. Sí. Es que es también como romper ese estigma caro y es... sobre todo se nos pasa a la gente acá en el departamento del Quindío. Siempre digamos que tenemos la oportunidad de conversar con algunos empresarios que creyeron en alguna idea y hoy ya la materializan, siempre dicen lo mismo. Ay, es que el departamento del Quindío, no, es como creer en lo que uno hace, salirse un poquito de lo común porque eso es una empresa o un negocio que es algo un poquito diferente y creer en uno como las capacidades, ya mire que ustedes me dicen que ya he llegado a Rizaralda y a Norte del Valle y es como creer, lo que uno cree se refleja también en uno mismo. Totalmente, o sea, yo aconsejaría a las personas que están empezando un negocio que crean primero en sí, en su idea, en sus capacidades, además que se eduquen, es muy importante la capacitación, uno estar en congresos, asistir a eventos donde uno pueda entender más del negocio y manejarlo como acababilidad y también que si tienen que salir del departamento para buscar inversionistas, pues háganlo, vayan a Bogotá, toquen puertas, Medellín, las ciudades grandes, pero regresen al Quindío, regresen al Eje Cafetero a dar más empleo que es lo que necesitamos precisamente. Hablamos de la educación, hablamos un poco de las carreras de ustedes que estudiaron. Bueno, yo soy comunicadora social y periodista. Yo soy ingeniera industrial. Ah, bueno, ella hace las relaciones, ella hace las relaciones, la más estratégica, yo me encargo de la parte funcional. Son dos carreras que se complementan muy bien. Y además de eso nosotros somos novios. Ay, yo ya iba a presentar, pero ella me sueltó la primicia de una o otra. Yo sí decía, yo no quiero en algo. Esa es empresa es más que familiar. Sí. Toca en casa. Se conocieron de la universidad y hablemos un poquito de eso, me encanta. Llevamos siete años, llevamos siete años desde el colegio, desde décimo. Ay, qué belleza. Revolvemos la universidad y ya estamos con... Y ya están creando y ya están creando como diría una niña que yo conozco que se llama Juanita, estos niños están muy probos. Están muy probos. Por favor. Van un paso adelante. Bueno, y los papás, obviamente el apoyo total. Apoyo total. Sí, eso ha sido pues un apoyo muy grande para crear empresa porque nuestros padres siempre han dicho o no, hágale, nosotros los apoyamos, así tengamos plata, así no tengamos, hágale que ustedes pueden, ustedes son unos berracos y eso es muy bueno. Es muy bueno que los padres de uno creen en uno y pues le da uno como el impulso y las ganas también de seguir adelante porque no es fácil, no es fácil y si están los padres para apoyarlo a uno, eso es un gran ganancia. Además me imagino que en algún momento o en alguna circunstancia uno siente desfallecer. De acuerdo, cuando a uno no le va muy bien uno le dice, no, ¿en qué nos metimos? ¿De qué nos metimos? Yo como que voy a dar un pasito atrás y es ahí donde el apoyo de las familias es supremamente importante, alguien que se, no, ya empezaron, hágale, ya lo primero, o sea, iniciar es lo más difícil y ahí poco a poco van. No, y al principio nos pasó, al principio nos pasó con la primera máquina que tuvimos, casi ocho meses esa máquina dio solo perdidas. Ay, entonces fue constancia, intentamos hasta venderla y no salió cliente, entonces no, uy, ¿en qué nos metimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos con esa inversión? Pero bueno, salimos adelante, personas creyeron en nosotros y aquí vamos. Y ahí vamos. Venga, bueno, hablemos ya de las máquinas, del servicio que ofrecen, yo sé que son papitas, pastelitos, pero ustedes de qué, exactamente, ¿qué las urten? Cuando yo me enfrento a una máquina, ¿qué puedo encontrar? Bueno, pues en la línea de bebidas calientes tenemos, todo lo que son cafés, cafés con leche, capuchinos, mocachinos, milo, bueno, chocolate con leche, todos estos productos que son preparados al instante. Sí. Tú simplemente metes la plata y el producto se te prepara, no es que ya esté recalentado o algo así, no. Que eso es súper importante, aclarar, porque a las personas les hace el daño el tinto recalentado, no sé qué, muchas cosas, o la leche, entonces. Inclusive la leche que manejamos es deslactosada, es descremada y no tiene proteína lactosa. O sea, cualquier persona la puede consumir. De ahí te entra, ya estamos bien. Además, el milo que manejamos es milo original, venden, o sea, no es cualquier, hay gente que dice, ay no, manejen productos diferentes, ganen si hay una platica, no, o sea, nosotros queremos de verdad trabajar con la calidad y trabajamos con una muy buena leche, con un muy buen café y para, o sea, para una satisfacción inmensa cuando la gente nos dice, uy, qué rico ese café, qué delicia, o sea, es súper rico, de verdad, que es bien, chévere, y con las máquinas de snack lo que manejamos son las marcas más reconocidas, entonces tratamos de meterle, depende de donde la tengamos, la tenemos en una empresa de jóvenes, pues entonces, ¿qué les gusta? Los dulces, lo picante, el mecato, entonces metemos todo lo que a los jóvenes les gusta. Si es en el valle, por ejemplo, lo que más toma la gente son bebidas, agua, cosas frías, claro, y como la máquina tiene refrigeración, entonces todo sale frío, una delicia, eso es una delicia. Habla rápidamente de los puntos donde salen, ¿qué es la? Bueno, los puntos donde las tenemos son en el hospital, tenemos en la clínica confamiliar de Pereira, con la que peleó ayer, con la que peleó, carol, en la clínica confamiliar de Pereira, tenemos en el centro comercial Arboleda, en este momento en el valle, tenemos en Contegral, que es una empresa de alimentos, está encartado exactamente, de alimentos para animales, tenemos en, sí, bueno, tenemos también en Dos Quebradas, pusimos una máquina hace poco, en una empresa Bricolaje, que también acabó de abrir su primera sede en Colombia, y bueno, esas son las máquinas. Ahí se dan como la mano. Bueno chicos, muchísimas gracias, felicitaciones, todos los éxitos del mundo, me encanta que sean pareja, que sean una pareja emprendedora, jovencita, mejor dicho, éxitos, y cuando estén en el, en lo más, vuelven a expresión de lo nuestro, aunque sea el autógrafo. Por supuesto, muchas gracias. De esta manera llegamos a nuestro segundo bloque de comerciales, por supuesto, apoyando el talento quindiano. A la vuelta vamos a hablar con un líder social que tiene una proyección bastante interesante. Ya les cuento de quién se trata, ustedes sigan ahí, conectadísimos. al decir tu nombre mujer, y me da fastidio pensar que tú estás con él, cada amanecer en la habitación donde tú no estás, sientes soledad hoy mi piel, y mis manos palpó en tu ayer, tu adiós de espinas cobró a mi corazón. Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día, ya no puedo más, ya no puedo más seguir sufriendo esta agonía. y me da fastidio pensar. ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, ¿cómo vas? Carolina, Silvana, muy buenas tardes y gracias por habernos abierto este espacio acá en este canal y en este programa de Expresión de lo Nuestro. Te contará a los televidentes del recorrido que tienes tú o que has venido haciendo como líder social. Silvana, desde los 14 años inicié pues una labor social en Armenia, pues me picó ese bichito de querer ayudar a las demás personas y desde ahí iniciamos pues un trabajo bastante importante donde iniciamos con un proceso de juventudes, liderando procesos de jóvenes, que queríamos hacer algo por la ciudad, viendo tantas necesidades y dificultades que presentan los ciudadanos a diario y por ello con un grupo de amigos empezamos pues con esta gran labor que día a día pues se ha ido fortaleciendo y ha ido creciendo pues dentro de nuestro municipio. Es decir, estamos hablando de los jóvenes que hacen parte de la organización Somos Humanos. Hablemos un poco de Somos Humanos. Listo. Somos Humanos nació aproximadamente hace un año, arrancamos hace un año larguito ya con la organización Somos Humanos, que es un grupo de personas, de profesionales que viendo las necesidades y dificultades que están presentando los sectores más vulnerables en Armenia, decidimos iniciar pues una tarea con el fin de ayudar y contribuir pues a que todas las necesidades básicas que están siendo insatisfechas por parte de los ciudadanos pues puedan tener como un aporte por parte de nuestra organización. En este momento nosotros tenemos un grupo jurídico, tenemos un grupo de psicólogas también que nos están acompañando, enfermeros profesionales, tenemos servicios de peluquería. Entonces, con este tipo de personas hemos estado pues llegando a cada una de las comunidades y con este equipo ayudando a solucionar algún tipo de necesidades. Si alguna persona tiene alguna dificultad jurídica, pues con nuestro equipo jurídico podemos ayudar a solucionar algunas de las necesidades que ellos puedan presentar en el momento. ¿Cómo ha sido esa receptividad, Santi? Hablando digamos de la gente y de los jóvenes que se acercan y digamos a ustedes como líderes, ven yo quiero que me ayude, yo quiero que me prestes este servicio, ¿cómo ha sido la respuesta por supuesto de los ciudadanos? La respuesta ha sido muy muy buena, todas las que nosotros no esperamos a que la gente llegue a nosotros, sino que nosotros llegamos a cada una de las comunidades, tenemos algo que llaman brigadas integrales, en la cual pues nosotros nos desplazamos hasta cada uno de los sectores más vulnerables, con la asistencia jurídica, asistencia psicológica, entrega de preservativos también por nuestro programa de salud sexual y reproductiva, porque pues es una responsabilidad que tenemos nosotros y aparte de eso también tenemos lo que es tamizaje cardiovascular, la peluquería, recreación para los niños, entonces la gente cuando nos ven a nosotros en cada una de las comunidades, pues se acercan, acceden a nuestros servicios, si necesitan un derecho de petición, una acción de tutela o alguna asesoría más especializada, digámoslo en temas de derecho penal, porque también tenemos abogados penalistas, pues entonces ahí con nuestro equipo de abogados pues la gente puede tener una solución y por lo menos se puede ir para la casa ya con una asesoría profesional, que eso es lo importante también, porque hay muchas personas que no tienen cómo ir a pagar una asesoría de un abogado, y nosotros dentro de Somos Humanos tenemos la posibilidad de suministrar este servicio a cada uno de los ciudadanos, y más cuando sabemos que existe pues una gran problemática económica, digámoslo así, porque los armenios pues tienen una crisis económica bastante grande, y más los estratos 1, 2 y 3 donde pues carecen de muchas oportunidades, y nosotros llegar con este tipo de servicios profesionales para ellos pues ha sido muy bueno, donde ellos ven que los jóvenes hoy en día pues le estamos apostando a ayudar a sacar adelante nuestra ciudad, que eso es lo que nosotros debemos de apuntarle cada día, y es ayudar también a que todo este tipo de necesidades se vayan subsanando, y se vayan pues como empezando, que vayan empezando pues a quedar atrás de nuestros ciudadanos. Tú mencionabas que llevan algo más de un año trabajando en las brigadas, ¿qué barrios, qué comunas se han visto beneficiadas hasta el momento? Hemos llegado a diferentes barrios, estuvimos en el barrio Berlín, en el barrio Montevideo Central, el barrio Salazar, estuvimos en el barrio La Mariela, en el barrio La Cecilia, en el barrio La Pachada, hemos hecho un cubrimiento pues por varios sectores de la ciudad, y nuestro cronograma pues aún está pues vigente, estamos próximos a continuar con las brigadas en otros sectores donde no hemos llegado aún, pero que es un compromiso que nosotros tenemos también con los ciudadanos, y cada que llega una persona y nos dice, Santiago es que me gusta esa brigada que están haciendo, quiero tenerla en mi barrio, pues nosotros organizamos todo, y allá estamos con nuestro equipo de trabajo de Somos Humanos, pues brindándoles esa asesoría, ese acompañamiento a las comunidades, y más que los niños agradecen mucho esto, hemos estado llegando también con unos inflables para los niños, ellos son felices allá montados en los inflables, porque pues aparte de eso tenemos que ayudar también pues que los niños estén entretenidos, que estén haciendo cosas diferentes, y que aparte de eso disfruten la niñez, porque yo me acuerdo que cuando uno es pequeño a uno le encanta mantener jugando, y pues eso lo hacemos desde Somos Humanos nosotros. O sea que la idea Santi es llegar en su totalidad a todas las comunas de Armina, o sea que todos los jóvenes de Armina puedan verse beneficiados con Somos Humanos, y también por supuesto a los niños es un tema esencial el tema de la recreación, y vemos que eso es lo que más les gusta a ellos, estamos siempre ahí como pendientes, y es como dar un poquito de lo que tenemos hacia las personas que de pronto lo necesitan. Eso es cierto, y eso es lo que nosotros le estamos apuntando, porque también contarles también que incluimos dentro de nuestro portafolio las asesorías psicológicas, porque ustedes se dieron cuenta que hace unos meses acá en Armenia pues hubo una muchacha llamada Erika, que se suicidó y mató a sus hijos, y nosotros vimos que la salud mental de los ciudadanos está tan mal por la falta de oportunidades que tenemos, y no sabemos cómo puedan estar más mujeres, más jóvenes en cada una de las comunidades sin tener una ayuda profesional que pueda brindarles una mano amiga a ellas en el momento de tener ese tipo de dificultades. Entonces decidimos incluir el servicio de psicología, donde tenemos un equipo de psicólogas que también llegan a los sectores, y brindan ese acompañamiento a esas madres que de pronto necesitan que alguien las escuche y tener alguna asesoría también. Claro, porque entre otras cosas, nosotros nos vamos detrás de las puertas de las casas, qué pasa, cuál es la situación económica, la situación personal que vive cada uno, familiar con su esposo, con sus hijos, y las mujeres están siendo víctimas de un marido abusador. Es decir, es muy importante que ustedes lleguen con el psicólogo, la psicóloga al barrio, y ellas sean escuchadas, porque es más fácil que de pronto puedan ir, soltando un poco lo que tienen, desahogándose, y evitar una tragedia como la que tú decías, que vivimos en la ciudad de Armenia. Exacto. Entonces, esa es una responsabilidad que nosotros, como somos humanos, vivimos con nuestra ciudad, y más que nosotros tenemos el capital humano para poder ayudar y contribuir a que estas mujeres tengan ese apoyo. Entonces, por eso arrancamos también con ese tipo de iniciativas, porque debemos de ayudar también a esa salud mental que tienen los armenios, y más sabiendo que en Armenia se carecen de muchas oportunidades para la gente, donde hoy en día Armenia lastimosamente pasó a ser una ciudad que ocupa el primer lugar en un índice de desempleo, y esto es algo que nosotros tenemos que atacar. Pues, si bien es cierto desde nuestra organización, que es algo social, nosotros no podemos ayudar a la generación de empleo, pero sí tenemos manos que les encanta trabajar por las demás personas sin ningún ánimo de lucro. Entonces, pues, nosotros brindamos ese apoyo y ese acompañamiento profesional a cada uno de los ciudadanos. Esa es una de las cosas más importantes. Yo pienso que el apoyo en esos términos y el trabajo social es algo muy importante, sobre todo en un departamento como el Quindío, que como bien lo dices antes, digamos, tiene más bien un poquito de problemas como en el término de salud mental, del desempleo y ahora también de la inseguridad. Exacto. El tema de la inseguridad de Armenia, pues, para nadie es un secreto que se ha disparado. Sí. Nosotros llegamos a los sectores y nos dicen ustedes cómo nos pueden colaborar para que acá haya un CAI móvil, porque la inseguridad, pues, es muy grande. En estos días teníamos, pues, una visita a un sector también que es bastante popular, que es el barrio Las Colinas, y nuestra amiga de allá nos decía, yo le decía, bueno, ¿y a qué horas vamos a visitarla? Me decía, no, mejor en la tarde, porque en la noche ya es más complicado. Entonces, pues, ahí es donde también la administración debe, pues, como mirar qué mecanismos se deben de tomar, porque no podemos quitarle la tranquilidad a los armenios, y más cuando hay personas que están dedicadas a hacer mal y a hacer daño a la sociedad. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, y más desde la administración municipal, donde necesitamos, pues, que existan, mirar a ver qué mecanismos se adoptan para ayudar a recuperar la seguridad de armenio. Bueno, me parece perfecto que ustedes, desde Somos Humanos, estén aportándose el granito de arena necesario para que nuestra sociedad quindiana sea muchísimo mejor. Santiago, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras en Expresión de lo Nuestro. Muchísimas gracias a ustedes, y seguiremos acá contándoles cuando nos abran nuevamente el espacio de qué hemos venido adelantando para nuestra ciudad, porque en Armenia debemos ser humanos. Ya sabemos, ya sabemos qué barrio sigue o algo así, para qué... ¿El cronograma? Dentro del cronograma, ya se está definiendo, no tengo acá bien el dato, pero sí vamos a estar en todas las comunas de Armenia. Danos un número de contacto o de redes sociales, si algún líder comunal nos está viendo en ese momento y quieren la jornada de la brigada en su barrio. Sí, claro. En Facebook nos encuentran como Somos Humanos, ahí aparece nuestra página de Facebook, y también puede ser Santiago Morales en Facebook, y el número de celular lo dejamos también, es 316-820-5677. Siempre, en lo que nosotros podamos colaborar, siempre va a ser con mucho gusto para todos nuestros ciudadanos, ahí estamos a disposición de toda la ciudad cuando lo necesiten. Pues muy bien, Santiago, muchísimas gracias. Ya saben ustedes, Santiago Morales en Facebook, si quieren que una brigada de Somos Humanos esté en su barrio o en su comuna. Bueno, nosotros llegamos a nuestro último bloque de comerciales, a regreso vamos a estar hablando del Tour de Francia, así que queden ahí muy conectados con la buena programación de Canal Regional Telecafé, y por supuesto con su programa favorito de las tardes, Expresión de lo Nuestro. Sufro en libertad desde hace un mes porque tú no estás, yo fui puente, tú fuiste río, y tu paso al fin me quebró, como barca a la deriva me he quedado yo. Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día, Ya no puedo más, ya no puedo más seguir sufriendo esta agonía, Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día, No quiero pensar, no quiero... Bienvenidos, sean de vuelta aquí a Expresión de lo Nuestro, y con esta información sirvada se nos acabó el programa, nos va a tocar quedarte viéndolo del Tour de Francia para mañana, ¿cómo le parece? Bueno, mañana tenemos la información más completa, Carlos, cerca de este Tour tan importante además, que desde aquí le enviamos toda la energía positiva a nuestro colombiano. Sí, señor, a los colombianos que tenemos. Los colombianos que tenemos, pero... Que son varios. Son varios, pero hay uno en especial. ¿Cuál es usted más, Sintana, Mayra? Por favor. Sí. ¿O qué dice usted si adelantamos esta información? Pues me parece perfecto, ya que estamos. Y a mí, desde la representación que tenemos, yo creo que todas son muy importantes las cuotas colombianas, pero yo me quedo con Recoberturán, me gusta. Yo me quedo con Nayro. Nayro tuvo ayer un accidente, ¿no? Se cayó, se cayó, además es que, bueno, dicen... Se cayó como el equipo. Se cayó el equipo, eso fue hoy, hoy se cayó el equipo, pero ayer lo que pasó también con Nayro fue debido a las afectaciones del clima. Los expertos en el tema también dicen, claro, que de pronto lo han visto a él un poquito como agotado, como exhausto, como una etapa que ha sido bastante dura para nuestros ciclistas, porque precisamente se han presentado lluvias, vientos, y digamos que esto perjudica, en cierto modo, digamos, la tarea que cumplen estas personas. Sí, señorita, yo le quiero hablar de la Belle Époque o el Tour de Francia y cómo surge. Surgió en 1869 con la carrera que unió a las ciudades de París y Rouen. Luego se fueron añadiendo pruebas que transcurrían entre dos ciudades y que en la actualidad se conocen como las clásicas. Después dos periodistas deportivos dijeron, vamos a hacer el Tour de Francia, lo vamos a institucionalizar. En 1903 lo comentaron en una cervecería, sellaron el pacto en una cervecería y comentaron la posibilidad de dar la vuelta a Francia en bicicleta. Para llamar a estos tuvieron numerosos premios, muy llamativos, 20 mil francos, oro de premios. Al final, pues decidieron que fueran 2 mil 428 kilómetros y que estaría dotada con muy buenos premios. Lo que pasó fue que no tuvieron tan buena recepción al principio. No tuvieron, o más bien no tenían como muy buena creencia o credibilidad al principio del Tour, pero digamos que ha sido algo, un campeonato que ha tomado demasiada fuerza a nivel mundial y que Carolina, por fortuna, nosotros hemos tenido siempre excelente representación. Sí, excelente. Por favor. Excelente, siempre hemos, digamos que cumplido, digamos, yo soy abanderada y súper creyente en aire que también siempre él ha estado como en este proceso y siempre ha dado como sorpresa, esperemos y mandémosle toda nuestra fuerza desde acá para que cumpla su papel. Pero mire, Caro, lo que pasó también esta mañana en este Tour y también dicen los expertos que fue debido a las afectaciones del clima, o digamos al comportamiento del clima o a la variabilidad. Se cayeron más de 4 ciclistas y tuvieron que parar el Tour por varios minutos. Entonces eso ha sido como las complicaciones que se han registrado a inicios de este campeonato. Los vientos. Los fuertes vientos. Siempre perjudican como un poquito. Pues vamos a estar hablando más de este Tour de Francia a lo largo de esta semana porque por supuesto es el tema de moda, es el tema del que todos están hablando y pues muchísima energía a nuestros colombianos. Muchísima energía. Además es que sé que van a ser una excelente representación. Pero por favor, los colombianos siempre lo hacemos todo muy bien y estamos dejando el nombre del departamento, de cada uno de los departamentos y por supuesto del país muy en alto a nivel internacional. Silvana, pues se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, Caro, pero mañana por supuesto tendremos más información. Me parece que mañana también podemos dar otros datos curiosos del Tour de Francia a propósito de la representación colombiana que tenemos y pues hablar de más temas de intergeneral. Sí señorita, no podemos irnos sin darle las gracias a Stop Jeans, los jeans de la forma perfecta que recuerden están ubicados en cada uno de los centros comerciales de la ciudad de Armenia y por supuesto sobre el centro comercial de cielos abiertos. Claro que sí, una de las estaciones principales o uno de los locales preferidos, digamoslo así, de Stop se encuentran aquí en el centro de la capital quindiana, contigo el centro comercial IBG. Ahí se podemos encontrar. Recordemos que cada ocho días llegan tendencias nuevas de ropa. Eso es lo bueno. Para todos los gustos, ¿no? Sí señorita, bueno, nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias, como siempre, por estar conectadísima con la buena programación aquí en el canal Regional Telecafé y por supuesto con la mejor actitud para llevarle toda la información a nuestros televidentes. Claro que sí, Caro, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Chao, chao. Cada atardecer salgo a caminar pero tú no estás y me tiembla tanto. Chao, chao. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.